Vuelve la reina del pop, Madonna ha confirmado que está trabajando en un nuevo disco, en concreto el que sería nada más y nada menos que el decimosexto de su carrera y que sigue a su anterior trabajo discográfico MDNA publicado en 2012. La artista ha revelado sus nuevos planes en declaraciones a The Canadian Press durante la apertura de su nuevo centro deportivo Hard Candy en la ciudad de Toronto. Allí la cantante aseguró que los planes están en fase de trabajo ya, eso sí no quiso desvelar ningún detalle más y pidió que no se le preguntara con quién. Es un secreto muy secreto, bromeó la artista. En activo desde 1983 cuando irrumpió en el panorama musical con su primer álbum homónimo, la que se convirtió en la diva del pop no para y no piensa de momento abandonar su carrera musical y es que Madonna piensa quedarse con la corona de la música internacional durante muchos años más.